Música Desoje una rosa cerca de mi almuerzo Música Mientras recordaba tu sutil encanto Tu pelo sedoso y tus labios de carmín Me quedé dormido pensando en tus ojos Soñando en tus brazos Me sentí feliz Porque acariciaba tu cuerpo precioso Pero era mi almohada Y empecé a reír Como un payaso Roco, rojo, me reí Te vas a extrañar Porque un amor como este no fallir se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar en mi corazón